Aquí estoy con la licenciada, vete licenciada. Ay, oye chula, ¿no me puedes dar alguien de hacer más rápido en la cara? Nomás ahorita, de rapidito así. Sí, nomás la pura cara, hoy. Hola chata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Chata, ¿estás ocupada tú? ¿Estás ocupada? No me vienes a hacer, nomás la pura cara. ¿Dónde? Gracias, vente, vamos, vente. ¿Dónde será? No, no me vienes a hacer la cara, chata. Es mala, chata. Pásate. Perdóname. Ay, buenas, todos. No, me vienes a hacer la pura cara, chata. Y dale, que cabrona. ¿Por qué irás tomando? No, 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 no. ¿Eh? No. Algo, me da ganas que me denle más la espalda y el brazo. Yo estoy aquí, me da gris. Déjale mi gana, vení. J, acepto. A ver, entredala, ¿eh? ¿Qué señor? Cuando tengo miedo, no me lo hago. Años. Ahora sí aparezco un hombre lobo. Igual no te dura. No, pues me lo tengo que hacer seguido, hermana, porque no, este te dura. Saludos, Karin Muñoz. ¿Cuándo vas al local, hermana? Luego lo voy a grabar con Carmelo para monetizar. May, te atacas. Luego lo voy a grabar con Carmelo para monetizar. Se ataca. Y se ataca. Hermana de la licenciada. ¿Eh? Porque lo quiero. ¿Qué hizo? Pues te muevas nada más rápido la espalda y los brazos. La espalda alta. Ya mañana vengo con la sesión que me agraven todo. Pásate. Aquí que la gente ve, ¿cómo me quitas el señor de chata? ¿El qué? El señor. Pero acuérdate. No, así se sienta ahorita la chata, me aportó para allá. Acostada. Acostada. No va a descorrarnos. Ay, no, ¿qué quieres? No va a descorrarnos. Pero va a descorrarnos por acá. Mira, cuerpo de mu... Ah, sube, te veo los pelos de la panza. Sí. Sí, súbetelo. No, de acá arriba. ¿Ande? ¿Te duele? No. ¿Ya se está en el cobrado? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Pero los ojos? Sí. Salma. Se fue en la silla. ¿Una bolsa? ¿Es esta papel? No. Salma. Se va a ir a señar. No, 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 no. Pero se va, yo no se va. Ay, porque ya sé que químico de la vida. ¿Qué? No te gusta. Nah. ¿Por qué no me está doliendo, chata? No, gracias a ti. No, está muy guapito. ¿Qué no? Ah, ¿cómo lo tienes? Como 20. ¿No es bueno, tampoco 25? No, hay 25. No hay. ¿Cuánto hay? 22, 24. Ey, perdón. Pero mira, no se lo dice. Ok. Menos golpiza. Ok. No se va a quedar con el carácter. Ok. Sí, vale. El deceno. Sí, ya me acuerdo. No se va. Ahora, ponte pera en el negocio. Bueno, esta quiero que te muerda. Dice por acá. Ya no queremos hablar, Salma. Ya burre, por favor. A ver, déjate ver. Ya la bloqueo, gorda, eh. Sí. Salmota, oruga. Zorra. Está paleando el puerquito para los chicharrones. Que huele a tocino, dicen. Ay, hermana, también es fea. Mucho cuerpo, ¿verdad? La verdad, sí me pones mal, eh. Y el iPhone de estrella. Salmi, ya no tienes cachetes. Ya no tengo cachetes. No me digan, porque me voy a creer bien mamona. Yo a veces me quiero quitar la barba chata, pero luego siento que sí me gustó con barba. ¿Sí? Sí. Imagínense yo con barba así. Y Wendy le están depilando el lano, por eso no está aquí. Jacqueline, pues me vas a seguir viendo los envíos de todo. Mañana vamos a ir a la pista de hielo y luego a los trampolines. Y ahorita nos fuimos a la montaña rusa y todo. Te mando un abrazo. Karim Muñoz, saludos, mi amor. Y si la Grecia sale, mis preguntas de que cuando transmite. Y la Grecia, pues ahí anda. Ya sé, la gente es masoquista. Si no les gusta ver, aquí están de todos modos. Ay, gordos, sí huele mucho. Sí, es que nos está dando en frío. Hace en... Salma, ¿te pareces a Shakira un poco? 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 ¿A qué? ¿Cómo que me dice que te pareces a Shakira? Ay, ya pensé que... Ay, ya llegó Grecia, miren qué bonita. Ay, es que estoy dando... Estoy dando muchas instrucciones allá que le hagan a la Wendy. No sé qué hacer. ¿Cómo te vas a hacer? Se lo dieron en caliente y luego en frío, chata. A mí tengo una de todas las dos. ¿Qué ha faltado? Bueno, sí, ajá, sí. ¿Qué ha faltado los brazos? Ella sí, hicieron. La espalda, perra, me preocupó mucho la espalda. Por esto, pero no me descuadro porque se me abran a la espalda. ¿Aquí? Sí. ¿Qué es eso? Sí, quítame la gracia, chata. ¡Au! ¡Au! ¡Qué jeja! No, pero no traigo nada. Pero por lo que yo quiero que me los quite la chata bien. ¿Cómo? Que me los quite la chata bien. Pero yo quiero que me los quite la chata bien. Quítelo de caliente. Como decía, ¿sabes? Primero me lo en caliente, o sea, con la aire spray. Y luego ya en caliente. En caliente ni se siente. Voy a comprar el rucho que me dé una respingadita. Pues sí. ¿Me llevo? Voy a llevarme ya una erica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a ser ahora? No, espérate que te adelgases bien, bien, para ver cómo te van a quedar las sueltas. ¿Quién es? Borda, imagínate cómo me voy a ver, yo se la adelgato. Polita. Tú no eras fea, eras más guapa con la delgada, tú. Tú sí eres guapa, delgada. Pero nunca he sido tan delgada. No, pero nunca me guste acordar. Pero no te mirabas fea, ¿verdad que no? Pero no, nada bonita. Es que no se ve fea, ya cuando se arregla. Y no se ve fea. Imagínate, si estás llevando de baño a los maniquís de León. ¿Qué piensas de esto? Pues veremos. Ay, Grecia, soy tu amiga. Hasta luego tienen aguitas, no? Ya no, 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 no. No, 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 no. Gracias a Dios vine a las terras, debole, ya me quito el hambreco acá. ¿Eh? Yo le he de la... Se me fue el hambre. Imagínate cuando nos lo hacían también ir a las tichis. ¿Huele más? No, no, porque las decimos, siempre venimos con las tichis. Bien bañadas. Ay, sí. Bien bañadas. Tienes que venir muy bañadas con las tichis, porque las decimos, ¿qué le decimos? Oye, chata, me había tocado a alguien así. Sí. No es que no pueden decir ellas nada. O por políticas... Por políticas de las presas, yo creo, no, chata. No, porque yo no me propongo que le tocas. Si necesitas las pollitas únicas. Ay, ay. No, yo siempre me vengo bien recién bañadas. ¿A poco es así todo así por... Yo también siempre me vengo bien bañada en tallas de coco, pero... Qué asco. Cuando digo una vez, Ceci, que una vez que estaba depilando a Grecia, le estaba diciendo, ¿cuál de acuerdo a la mierda? Ay, no. Y que empezamos a preguntar, ¿quién será? Y crees así, me estoy depilando. No, pero no, siempre viene también. Yo sí, no hay más que ser vergüenza. Lista. ¿Cómo lo debes usar, hermano? Ya ves, ya te combino la venida. ¿Eh? La pancita también. Yo qué más quisiera que me lo diera ahorita. Pero la pancita, la pancita, la pancita que sí. Ya sé que sí tengo muchos. A ver. No tenía tantos ahí, Chata. Sí. 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 Es que porque me lo quitaba aquí también, Ceci, pero dejé de venir mucho tiempo. ¿Puedes volver a venir? Gordis, que te quite el bigote de una vez. Ya te lo quitó, ya se lo quitó. Dice, Salma, cuídate tu cirugía, estás muy reciente y puedes escrapar el estómago y te llamabas. No, pero sí me estoy cuidando. Me dijo el doctor que tú pudieras hacer, lo único que no puedo hacer es abdominales. ¿Qué te hiciste? ¿Me quité el estómago? No, 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 no. Y se quemó bien, se voy a decir los tatuaques. Pero bien, feo, Chata. Sí, se nos aceptan pula. Eh, ya, pula. Ya la acordaron. Eh? Ya la acordaron. Ve, pues hablale y preguntale a la iglesia, ya, ya. Eh, ah, fue bien fial. No, 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 no. Le quitamos tatuajes a que le quitaran el tatuaje, no, pues no le funciona el acero. No, pues es que es poco a poquito, nunca se duele todo. En una sola sección no se puede ir. Sí, sí. Bien, déjala en nuestro chiquito. A ver, sacate un poquito acá para que te voy a enfocarte, ahí. Te contesto. ¿Qué? Me gusta lo más. Es que lo que no sabe es que tenemos moléculitis. Yo tengo que ir en el estómago. O sea, no está gordita. Está gordita y así. La verdad se mira, la gordita parece que está aquí en los flequetis. Es viviendo una película 3D. A ver. Ella también sufre un ataque de un tigre. Cuando se desespera. Con muchos lejos de la filia. Dice, si las parco, dice, le ve la cara de enamorada. Se ve de se vera. Oiga, pero si este... Si fue atacado, es de verdad buena onda. Pero vean la cara, fíjense. A ver. En el mini head, wey. No, a ver. ¿Por qué tenía bien el arco que no venía? No. Sí, poquito. Poquito si te quedas así. Ay, salud. Ya se, ya se, hermano. Ay, córra. ¿Sabes que no es el sobaco con húngaro? Sí. No. No, no te quedas pensando el sobaco con húngaro. ¿Sabes qué no? Bueno, eh. Ay, te vas a ir. Déjate llevar por el momento. Dice, ¿a cuánto quiero la cabeza del lomo del puerco? No nos dio risa tu comentario. Semelola, reanimo. Ya se está haciendo el hacer. ¿Sabes que está muy guapo, Semelola? Dícete. Está guapo. No está feo. A mí no se me hace feo. ¿Y qué? ¿Quién hiciste? Callate, nada. ¿Qué? Amiga, tu chata que has hecho un chiquillo de ahí, de nuestros amiguitos. ¿En serio? Y luego fue el que le dijo, no digas nada. Y el otro fue el que dijo. No, ahí está. Diga, cuento para que no se ponen acá. Ay, aquí también hay un chato. Es que no, tú puedes que haya. Ah, nada más es este. Es ese. Ajá. Y este. Ay, sí, también. No, no. 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 Esa es foliculitis que en de cuerno, no que está gordito le se la hace foliculitis. ¿No qué se importa? Esa es foliculitis chata. Es donde la hace, hace eso. Llega a la raíz de foliculitis y se inflama un poquito el coro. Oh. Para mí, por tanto, el rastillo, ¿no? No. Lo que hace el rastillo es irritar, hermano. No se pone foliculitis. Sube en el que está aquí. No, sí. Ya. Es vela que va a cumplir. Que va a cumplir que. Y la gracias a alguien, pregúntenle, no sé qué. Pero, entonces, sí, quédense. Bueno, eh. Bueno. Eh, eh. Ay, papá, estoy todo así. No puedo esperar, ma. Que la tarde muy de estas. Pueden ser cansados de relacer. Sí, hermanas. De hecho, está en el otro cuarto haciéndose relacer. Ah, se me lavo la panza. No, me lo hago mañana ya. Porque también la chisteta ya se tiene que ir ahorita. Pueden ser cansados de relacer. No, pobre. Brasile. Me ha reventado. Pobreo se me miraba bien feo. Sama, qué bueno que llevases a componer tu lavadora. Ahora. Me voy a desapartar tres kilos de lono. ¿Qué es lono? ¿Qué es lono? Lomo. ¿Qué? Ya acabó. ¿Ya acabó la guente? Sí, hermanas. ¿Eh? ¿Qué? No, tiene que cerrarle porque se va el aire. El aire del... Ya no me falta la de estar. El paso. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Parece que se dio unos besotes. Cierra, le déjame ya. Parece que él está... Más de así, yo no voy a venir aquí en la casa. O sea, las piedras, las hichis. ¿De las hichis? Ajá. O no, no me hice la cara. Bueno, o sea, mi suena. Dice que le estás haciendo un... Minecológico. ¿Te da? ¿Te da una tía que hiciste? ¿Eh? Una... ¿Qué me hiciste pasar con una lichotomía? Una lichotomía. Una lipo. ¿A poco te descansaste? Ese sí. Sí, es que cumple de mi nena. Y con mi suegra... No, pues yo... La llevé a comer y todo. Y ahorita vamos a tirar algo así. Salma, totalmente de pilas. No, hombre. No me voy a dar mi tabaco, pero le voy a dar la fiesta de Wendy. Ni una vez, pues ya. El tabaco, la cocina. Sí, la cocina. A ver, déjame. ¿Me llevo tú en vivo? ¿Eh? ¿Me llevo tú en vivo? Sí, ya, ahora que se acabó. Espera aquí. Ya casi se acabó, hermanas. ¿Tú manzana gordiza? ¿Cuál manzana? ¿Cuándo de dilatación? Dicen por acá. ¿Tu manzana de qué? No sé. ¿Tu manzana gordiza? ¿Cuál manzana, hermanas? ¿La levantó? ¿Todo el qué? ¿Todo el qué? Todo el cóctel, menos el bombón. ¿A poco? Mi gordita de ella, te amo. Saludos. Recuerda a la Wendy de la Niña Especial que va a cumplir sus 15 años en diciembre. Quedaron en apoyarla. A Wendy de la Niña Especial. ¡Ah! Sí, ahorita le voy a decir. Ahorita le voy a decir. ¿No te mandó así? No. Ahorita, Severo, te mandó depilar. No, hermana, nada me mandó depilar. Yo me quería venir a depilar porque ya tenía mucho que no venía. Soleón inflada. Ay, saludos a mi comadre de la Sulla. Tengo mucho que no la veo, eh. A mi íntima de años. Tengo mucho que no la veo. A la Sol. Le mando un saludo, amigo. Todavía te amo. Yo también. Mamita, dime piro. No se va a aquelas, ¿qué? Al rato, hermana. Llame a la... Sí, ya al ratito. La verdad, sí, pues ya también, ya ves cuando tenía que no venir aquí. No, no. Ay. Antes creía que ya no iba a venir. Sí. Ay, no, hermana. Nunca había hecho una en vivo haciéndome la serie. Yo no, ¿por qué? No, a ver, pues porque llegamos a... Es que yo no me lo iba a hacer. Nada más la Wendy. Pero dije, pues ya estoy aquí, ya lo va. Pues sí. Me lo hago. Aprovecho. Es que no hay necesidad de matatarte la... Ya sé. Mientras más... O sea, mientras más es así, mejor, ¿verdad? O sea, no pasa nada. O sea, aunque esté fuerte, no pasa nada. Ya sé. ¿Listo? 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 Gracias, chata. Espérenme, hermana. Déjenme en cambio. Ahora. Y me pongo también aloe. Aloe me pongo también, hermanas. Porque después se me hace bien rojo. Y ya con el aloe. Mire. ¿Esto va a pasar? Sí. Gracias. Eso es para que no te rites tus brazos. ¿Qué? Ayúdeme. Le dejo provinar. A la chata. Vénganse. Ay, la salma. Se me va a ir al internet. Gracias. Ahora, ¿qué está haciendo? Les visionen la axila. Le están haciendo la axila a las almis. No voy a alcanzar los bolos. Vámonos ya. ¿No sabes cuál va a ser hoy, caracho? ¿No sabes cuál va a ser hoy? Dicen por acá, Olis Almis y Evelyn, siempre las veo en tus transmisiones, no necesitas moderador. Veo que hay que... Muchos comentarios, nada que ver en tu canal. No pasa nada, hermanas. Dicen por acá, me encantas, Evelyn, saludos. Dicen y la Grechi se ve porque ya no ha transmitido. ¡Ahora voy a transmitir, hermanas! Ahorita le voy a hacer un video de su canal también. Pero ya más al ratito. Sí, pues, voy a hacer la cena en mi caso. ¿Vas a hacer la cena? Es que no, dígase por mí, no sé, aunque le agradezco. ¿Qué le vas a hacer? Pues no sé, a ver qué me dio. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que ya te abren esto. Ay, ya nos abren ustedes, ¿verdad, guapas? Gracias. ¿Para adentro? Para fuera, en puta. Ah, sí. Ay, caracho, me gritaste bien feo. Adiós, amigas, bye. Adiós. Gracias, bye. Adiós. Adiós, Ceci. Adiós, chata. Bye. Dicen, por favor, saludame, mandame un saludo, bebé. Felicitaciones por mi embarazo. Saludos y feliz cumple. Felicidades por tu embarazo, bebé. Ya. Ya. Ay, ya sabes cómo es. Ya. 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 Ya, siente, ya. Olviden a la Grecia. Hermanas, aquí viene Grecia, no se abandona en su canal. ¿Qué? ¿Por qué no se estás abandonando mucho en tu canal? No, ahorita te voy a hacer de cenar en mi casa. Ahorita le voy a hacer de cenar a Grecia, hermanas. Y que me manden confesiones en Instagram. Ya nos vamos, así. Adiós. Mañana vengo, eh. Yo mañana vengo, me depilo y vengo. Lo mejor también hice la cara y los brazos y la espalda. Ay, pues, que no se leo mierda en la espalda. Yo es que yo no tenía tan, ya no tenía. Pero mañana voy a venir. Bye, Ceci. Dale. La otra semana vengo para así, el cuerpo completo. Va. Adiós, Ceci. Adiós, Ceci. Adiós, amiga. Dale, bye. Bye. Espérate, la Bimaela. Hola, ¿dónde está? ¿Qué falta? La Bimaela. No te voy a llevar arriba de tus piernas, caracho. No cabe porque tú vas. No, me voy para adelante. Me vas a pasar adelante. No me dice, ustedes dos van muy bien. No, es que... No, te pongas en la usa, caracho. No te quiero mucho. O si quieres, me voy adelante con el 20 acá atrás. No, es que es lo que no quiero llevarme a la casa. No, es que es por la panza, J. Este me la va a prechar. Ah, bueno. Entonces, hace poquito para enfrente y que haya encamela. A ver, cierre la ley. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a hablarle al hospital, eh. Ay, mi madre. Siento que se ha bajado el tour. Abajo. No, no está aquí arriba. ¿Pues de dónde? Adentro de la ser, no está aquí entregar, que haya entrado al baño o algo. No, yo no la vi. Yo he hecho tampoco. Marquenle. Deja marcarle. Ay, no está niña. No, le habrá salido un divorcio. ¿Divorcio de qué? Dicen por acá. ¿Qué hacen chulis hay hermanas por la verdad poquís? La verdad poquís, internet viejo. Qué bonito tu brasier, Evelyn. ¿Qué marca es? Es de Shane, hermanas. El brasier es de la Shane. No es así. No es de una marca súper especial. ¿Dónde estaba? En el baño. Ya ves. Les dije, ustedes la querían dejar. Internet. Si sientes algo, no es el celular. ¿Qué brasier es de la perra dorada? Mi brasier es de la Shane. Todas nos va a tener que ir con diferentes telas. ¿Por qué el dorado? El dorado. Porque pues cada quien nos van a poner de telas diferentes. Y además yo quiero el corte como el del día de mi. Ay, hermano. El día de mi fiesta igualito. Dice, no te ves gordita. Bájale mi vidrio también. Ay, qué linda. Es un amor, eh. Dios te va a bendecir mucho. Saluda, mejor. Saludos, hermanas. ¿Cómo están? Ay, hermanas. Miren, para decirles que qué creen. Pasará el momento. Miren. Ya me acaban de... ¿Qué es ahí? Un templo. Miren el templo. Hasta el 10 conmigo. ¿Qué pasó? El miércoles. Ahí es. El miércoles de cuando viene a otra. De hoy en 15. Pinchita, viejo. Ya, hermana, ya. Evelyn. Pero cuida tu alimentación por tu salud. Hermana, la verdad sí les... Póngame tu luz. Ahí entra el luz. Con flash. ¿Quién? Pásamelo por acá. Así, mira. No, aquí para... No, lo todavía tiene, hermana. De la axila, el día de mi cumpleaños. Y que luego la perra nomás se iba de un brazo tapado. Y levantar el brazo al que nos... El que nos vamos a favor, lo dices tú. La salvamos. Ay, por ese perrazo. Ya ves, por eso te la echó para atrás. Ella fue la que me dijo, échame a la vimalá. Pero capaz que me la paré. Ay, cómo te atreves. Se ve la tapa de la cartera. Se me va en el celular, ¿verdad? Por eso le dije, Jota, para que... No, aquí va, Jota. Me perdonas. Jota, yo te... Conozco a mi gente, Jota. Perdóname, no fue con... No fue con... Ay. ¿O tú, dile? No, hermana, la verdad, miren, eso también sí es cierto. Como, tomen lo que... No, de repente, culera. Porque, hermanas, toda la gente... No, hermana, la verdad. No, hermana, la verdad. Esto no es verdad. Esto es broma para generar polémica. Hermanas, tomen lo que no quieras la verdad. Bueno, loco. ¿Eh? No, pero pues no. O sea, si lo quieren tomar... Y aparte, tú le lo dijiste. Pero entonces, si no te importa, ¿para qué dices? Ya cállate. ¿Cómo? Ya le digo. Ay, pero solo era mi uñita, nomás. Tenía que tener algún... Estoy bailando con el Nico, diciéndole cosas de su niño. ¿De quién? Porque te da a tomar una foto y se le ve la uña. Y le digo, ay, ya trae la uña más rectita, bebé. Y dice, yo solo, perra. Yo solo me la estoy cortando. Yo solo me la estoy acomodando. Ay, pon el audio para escuchar. No, no, luego después estás... No, ¿qué? Yo no me voy a escuchar el audio. No me voy a decir, Wendy, te amo. Wendy Nicolán, ya eres ganada. Ah, no es Wendy Carona. Como todos los niños le decíamos de esta manera. Wendy Carona, ya eres ganadora. Wendy Carona, ya eres ganadora. Antes se los toleraba nomás porque pues sí, estaba en la competencia. Ahorita sí le rompo su madre. Wendy Carona, ya eres ganadora. Ay, Wendy, pero se hizo un nico esta canción, ¿eh? Se hizo un nico. Un nico, ¿verdad? La que la compuso Trixie. Sí. Trixie compuso lo de... Melo, Melo, Carmelo, Melo. Miren, esta es su... Ya la conozco. Sí. ¿Sí? Sí. Yo ya conozco su... Su... No te han dicho la... Melo, Melo, Carmelo, Melo. No te han dicho que la compuso. ¿Qué? No te han dicho el Trixie. ¿Quién te dijo? Joel. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué, Wendy? ¿Qué, Wendy? ¿Qué, Wendy? ¿Qué fue ella? Que yo ni sé cantar, perro, te dije. Ya ves que hasta me dijo, ay, yo fui a comprar el... 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 el candado de tu casa y te lo puse. Te lo juro, por Dios, que yo nunca te dije eso. La gorda... Yo nada más te dije... Ni te dije nada, perro. No te dije nada. Yo sí lo puse y la gorda lo compró. Yo apenas lo iba a comprar, ¿cierto? ¿No, gorda? Ya, pero, fíjate, yo hasta el dije, ay, gorda, gracias por comprar. Le dijo, no de nada, amiga. Chinga, tú... Lo juro que te dio tu crédito, gorda. ¿Qué es? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermana? Chinga, roja, tú, mojo, es malo. ¿Me estoy levantando más? Sí, la perra me dijo que... fíjate con la lluvia operada y voy a poner... Ay, no, madre. Ay, ¿qué tiene? Ay, aquí... Oye, está sesigena. Ay, no, es que hace su perra... Sesigena como tanto para pegarse la riata. No, es que así no está. Es que la escala la... Al caracholón con la escala el de esta, la imagina. El cinto de piedra. La escala el suero, la escala el suero. Ay, pues, es bien rico, jota, puro. Ay, sí, ya puro chemo. Ay, ¿qué? ¿Qué? Ay, qué, el chemo. Ay, qué, el chemo también. Hola, me voy a comer una casadilla de aquí de la... A ver, ¿de qué les enseñamos sin audio? Ay, no seas perra, es mi hermana. Wendy Carona, ya eres ganadora. Es que siento... ¡No, ya! Les vamos a enseñar un audio de Joel lo que pasa en su bar. Si no te escuchas bien. Vino borracho y me está diciendo que él me va a chupar el queso que la puta madre. Dejadla chupársela a tu mamá, hijo de puta. Le dije, es el mismo... Ahí está, mira. Vino borracho y me está diciendo que él me va a chupar el queso que la puta madre. Dejadla chupársela a tu mamá, hijo de puta. Le dije, es el mismo señor que vino ayer y te empecé a decir cosas, ¿te acuerdas? Él se empezó a decirme. Y luego me pide cerveza y quiere que se la dé. Entonces yo lo saqué y le dije, es que a mí no me vengas a faltar el respeto acá. Y que me largas, por puta. Le dije, no te quiero volver a ver acá porque te voy a llamar a la policía que te lleven. Por pendejo. Le dije, a mí no me vengas a estar insultando, le dije. Y menos acá, le dije. Háblale al que tú quieras, a mí me vale verga y se lo voy a decir. Este, no, no le tengo miedo a la policía, que no sé qué. Y luego se me volvió a decir lo mismo, pinche marimachi, que la verga y te voy a chupar ese que es. Así cosas así, decirle. La verdad yo, yo ya no soporto, la verdad. Si no es el chemo, es otro, o sea. Ay, chemo. Me ha mandado de verga, chemo. No se va a enojar porque era así. No, pero no, es Joel. Me fue de mujer. Ya. ¿Qué perra va bien? Se metió para acá. No, va borracho, mira. ¿Tú qué sabes, perro? Tú traes lentes. Melo, melo, Carmelo, melo. Vámonos. ¿A dónde? A mi canal. A Cárdenas Almán. Lo que ahorita es mi canal. ¿Por qué no me vas a traer el títico? ¡Ay, los amo! ¡No vengan! ¡Ya, ya!